Antes de disputar un difícil partido de vuelta de la Europa League, los jugadores del Villarreal visitaron al Papa en el Vaticano. El pontífice no les prometió que rezaría para que su equipo remontase a la Roma el 0-4 del partido de ida, pero sí les habló del espíritu deportivo que deben tener en sus vidas. Les dijo que el deporte es imagen de la vida y de la sociedad, porque la vida es un juego en equipo donde hay que sacrificarse por otros. También les dijo que tuvieran presente siempre cuántos jóvenes les observan en el campo. Muchas personas, especialmente los jóvenes, los admiran, los observan, quieren ser como ustedes. A través de su profesionalidad están transmitiendo un modo de ser a aquellos que les siguen, sobre todo a las nuevas generaciones. Por último, les dijo que recuerden a todas las personas que les ayudaron a llegar a lo más alto. En el fútbol como en la vida, hay que ser agradecidos y no por mera formalidad, sino para aprender a reconocer la huella que tantas personas anónimas para los aficionados han dejado en sus ídolos.